¡Muy buenas gente! Bueno, hoy en Boom Beach vamos a hacer un vídeo mucho más tranquilo y va a ser prácticamente de hablar. Vamos a centrarnos en las estatuas, ¿vale? Las he traído aquí, normalmente las tengo ahí al fondo de la aldea, pero bueno, como es un edificio que no te destruyen, las traigo aquí para que hagan bonito. Y hoy vamos a hablar solo sobre las estatuas, exactamente para qué son necesarias, por qué hay que tener cuantas más mejor, etc. Estatuas hay de tres tipos, ¿vale? Tenemos los ídolos, ¿vale? Esperad, antes yo me he creado aquí una estatua, ¿vale? Siempre que podáis crearos estatuas, ¿vale? Yo ahora pues me puse a hacer una y la voy a desplegar. Es una obra maestra, de manera que, bueno, pues digamos que son de las mejores estatuas posibles que se pueden tener, las obras maestras. Y la voy a desplegar y me va a dar 17% más de salud en toda mi tropa. La verdad es que está bastante bien. Entonces, desplegamos la estatua y vamos a ponerla pues aquí, al lado de todas las demás. Bien, entonces, estatuas decía que hay tres tipos, ¿vale? Yo ahora mismo solo tengo dos, con lo cual lo podemos ver perfectamente. A ver, aquí no, aquí. Lo podemos ver perfectamente. Tenemos ídolos, tenemos guardianes y tenemos obras maestras, ¿vale? Cada una consume un determinado tipo de material, ¿vale? Los cristales veis que tienen formas diferentes y obviamente, pues los cristales que son necesarios para la obra maestra son más complicados de conseguir que los que son necesarios para el ídolo. Fijaos que yo ahora mismo tengo 89 cristalitos de los de ídolo, pero casi no tengo cristales de los guardianes y de obra maestra de verde no tengo prácticamente nada. Entonces, esto en cuanto a los cristales verdes, que son los cristales de vida. Hay lo mismo, cristales de hielo, hay cristales de magma y cristales de oscuridad. Los cristales de oscuridad, las estatuas de oscuridad te pueden dar cosas muy diferentes, ¿no? Pero la de magma lo único, lo que va a hacer va a ser fortalecer tus tropas, ¿vale? La que yo acabo de construir era una obra maestra de magma, con lo cual al final me ha dado que mis tropas tienen un 17% más de vida, que es bastante. Las de hielo, lo que hacen es te mejoran la defensa de la base y las de vida te ayudan en la producción. Bien, hasta aquí todo parece bastante obvio. Luego, fijaos que abajo, que es donde está todo mi inventario y todas las cosas que tengo, también aparecen dos polvos, que son unos polvos para aceleración. ¿De dónde se sacan estos polvos? Bueno, se sacan, fundamentalmente, se sacan de subir el taller de escultura. Cuando lo subes un nivel, te regalan uno, ¿vale? Entonces yo lo tengo en nivel 3, de ahí he sacado los dos frasquitos que tengo de polvos de aceleración. ¿Cómo se pueden conseguir, además, polvos de aceleración? Imagino que comprando con gema se podrá conseguir, pero también se puede conseguir con las obras maestras. Cuando consigues hacer una obra maestra, si quieres quitarla, te van a dar 7 polvos mágicos para que tú puedas acelerarlas. ¿Qué hacer con estos polvos mágicos? Lo que hace es que aumenta el efecto de la estatua. Es decir, si yo, por ejemplo, a la obra maestra le pongo un polvo, pues probablemente, en lugar de subirme el 17% la salud de mis tropas, se suba en el doble o en el triple, no sé muy bien cómo va, ¿vale? Bien. Yo ahora, pues, nada, simplemente os voy a enseñar. Yo ya no puedo tener más estatuas, me parece, ¿no? Tengo 5, máximas estatuas 5, tengo ya 5 estatuas hechas. Pero lo que os quiero decir es que no os tiene que dar miedo quitar estatuas. O sea, por ejemplo, esta estatua a producción de madera más 8% es un poco inútil, digamos, ¿no? Pero daño de tropa 3% tampoco es mucho. Recompensa por recursos 7%, esta no está mal, ¿vale? Pues cada vez que ataco una base enemiga me dan un 7% más de lo que puedo robar. Porque, bueno, pues esta es de las moradas que dan cosas diferentes, ¿no? Pero estas dos, por ejemplo, son bastante inútiles. Entonces, yo lo que os quiero enseñar es que yo ahora mismo, si me vengo aquí a las estatuas... Bueno, no aparece ahora. Pero bueno, el ídolo vale 7 cristales y veis que yo tengo... De los cristales para ídolos tengo muchísimos, ¿vale? Salvo de hielos que no tengo tanto, pero de vida, de magma y de oscuridad tengo muchos. Entonces, lo que os quería decir es que si yo me construyo un ídolo que me cuesta 7 y luego no lo quiero y lo quito, a cambio me van a dar un cristal de los del guardián, ¿vale? Entonces, cambio. 7 de los más frecuentes los puedo cambiar por un cristal del guardián. Cuando me construyo un guardián, si luego no quiero el guardián, si lo quito, me dan un cristal de los de la obra maestra, que esos ya son muy raros. De manera que, bueno, pues si estáis en una situación parecida a la mía, en la que tenéis muchísimos cristales de los de... Muchísimos, digamos, de estos fragmentos de vida, de los... El básico básico, si tenéis muchos de esos, os podéis plantear tener el taller de estatuas constantemente haciendo estatuas, no para tenerlas vosotros mismos, salvo que os guste lo que os haya salido, sino para pasarlo a guardianes y de guardianes pasarlo a obra maestra, ¿vale? No sé si conocíais este proceso, pero os lo voy a enseñar ahora mismo. Esta, por ejemplo, que es un ídolo, ¿vale? A ver, no sé cuál quitar. Venga, el ídolo producción de madera, más 8%. Yo la verdad es que madera no produzco porque lo tengo súper bajo de nivel, con lo cual no la quiero, ¿vale? Al reclamar la estatua se va a destruir y te va a proporcionar una piedra de vida. Veis que la piedra de vida es la superior, con lo cual le doy a reclamar y ya automáticamente me suma ese nuevo cristal, ¿vale? Aquí aparece por aquí por la pantalla. Y ahora ya, si nos fijamos, cuando vengo aquí tengo un cristal más. Antes tenía 12, ahora tengo 13, con lo cual puedo construirme un guardián. Cuando me haga el guardián puedo matarlo y que me den un cristal para obra maestra, de manera que tendré 3. Y así, pues bueno, simplemente es echar cuentas, de ver si os sale a cuenta, quitaros todos los ídolos que hay para al final tener obras maestras que son los que merecen la pena, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es básicamente la moraleja, lo que os quería contar sobre las estatuas hoy. Ahora tendré que construirme yo otra estatua, obviamente. Tengo que reemplazar, de hecho la voy a poner ya a construirse. Voy a hacerme un guardián, a ver qué sale. Y si no me gusta, pues lo destruyo. ¿Vale? Entonces nada, pues simplemente eso. Que sepáis que aunque tengáis el máximo de estatuas puestas en vuestra playa, podéis aún así seguir construyendo estatuas y según salgan, borrarlas. ¿Vale? O si no, tenerlas almacenadas en el taller de escultura y borrar una de las que tenéis. ¿Vale? Que sepáis que eso es una opción que podéis tener. Así que nada, pues aquí están todos los datos sobre las estatuas. Tenéis más cosas de todas formas en la wikia de Boombeats. Boombeats.wikia.com Ahí en esa web, si llegáis al apartado... Está en inglés, ¿eh? Pero si llegáis al apartado de estatuas, hay unas tablas con porcentajes de probabilidad de qué estatuas os pueden salir, qué probabilidades tenéis. O sea, es una tabla un poco complicada, con mucho número. Pero bueno, para el que esté interesado y sea un poco más friki con el juego, pues puede entrar ahí y puede verlo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.